¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Stellaris, el nuevo juego de la gente de Paradox. Está a puntito de salir en las tiendas en Steam, pero gracias a la gente de Paradox os lo puedo enseñar unos días antes. Vamos a darle caña. Y bueno, ¿qué es esto, maldito loco? Bueno, pues es un juego de gran estrategia desarrollado por la gente de Paradox, que consiste... es también de los juegos llamados 4X, ¿vale? Explorar, expandirse, explotar los recursos y exterminar a nuestros malvados enemigos. Entonces, vamos del tirón a empezar una nueva partida, que es lo que queréis ver. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto lo voy a borrar, porque lo vamos a crear ahora, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Qué es lo primero que haces al empezar una nueva partida? Tienes que elegir el imperio con el que vas a jugar. El juego te ha predefinido unos cuantos imperios, ¿vale? Tendríamos el gobierno de la ONU, que son los humanos. También tenemos el exilio mancomunado, que son unos humanos que están un poquillo más chungos. Puedes elegir a esta cosa, puedes elegir a este polluelo, puedes elegir a... ¡Dios! ¿Qué mierda es esto? Puedes elegir a... ¿Qué es esto, tío? ¿Dominio? En fin. O puedes elegir a este bichillo. Entonces, puedes elegir a uno de estos diferentes imperios que ya te trae el juego. O, si quieres, puedes jugar al azar. Pero eso sí está muy loco de la cabeza. O... Puedes crear tu propio imperio a tu antojo, ¿vale? También puedes, si quieres, modificar uno que ya exista. Vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Entonces, a ver... Vamos a seleccionar un imperio. Lo primero, aspecto de nuestra raza. Ahí lo llevas, ¿vale? Vamos a ser... Vamos a ser un ciervo. O puede ser un oso hormiguero. O puede ser una tortuga. Molaría ser una tortuga. También puede ser un pollo. O si lo prefieres, puede ser un mosquito. También puede ser... El destructor de mundos y devorador de seres humanos. O puede ser una puñetera seta. Entonces, para sentirme mejor yo con el juego, para hacerme un poco, creo que voy a elegir humano, ¿vale? Creo que voy a... Aunque, tío, la tortuga me ha seducido mucho. ¿Queremos ser una tortuga, tío? No, no, no. Vamos a ser una persona. Vamos a empezar siendo una persona, ¿vale? Vale. Seros humanos. ¿Qué más? Nombre de la especie. Vale. Humano. ¿Vale? Somos unos humanos. Adjetivo humano. Y plural... Humanos. Listo. ¿Vale? ¡Qué aburrido, Pei! Bueno, vale. Pero tampoco, yo que sé. Quiero hacer una tortuga. Más adelante. Vale. El prefijo de la nave. Esto es simplemente como en las películas americanas cuando dicen el SS no sé cuánto. Vale. Pues nosotros vamos a crear una nave. De tipo humanoide. Y el prefijo va a ser el ZZ. ¿Por qué no? El ZZ... Shalsky. El ZZ... No me gusta. A ver. ¿Y otra nave? Mystic. ¡Uh! Este me mola más. Mira. Este me mola más. Vale. Siguiente. Necesitamos que nuestra especie tenga unos rasgos iniciales. ¿Vale? Son ventajas que le vamos a poner. Entonces. Como máximo. Podemos poner dos puntos positivos. Y como máximo podemos elegir cuatro rasgos. Entonces. Por ejemplo. ¿Cómo te lo puedes montar? Puedes poner o bien. Uno de dos. En el cual ya lo tendrías. O. Dos de uno. Vale. A ver si encuentro otro de uno. O. Tres de uno. Y uno de menos uno. ¿Vale? Porque también hay rasgos negativos. Por ejemplo. Poco adaptable. La habitabilidad un menos 10%. Entonces. Yo creo que para empezar lo más. Lo más fácil será poner solo dos positivos. Pero bueno. Puedes hacerlo como a ti. Te dé la gana. ¿Vale? Tú te lo montas como quieras. Entonces. Vamos a ver. Mi imperio van a ser. A ver. ¿Cómo van a ser? Van a ser. Van a ser. Van a ser. Van a ser fuerte. ¿Vale? El daño del ejército hace un 20% más. Eso mola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comunales. Su felicidad de un 5%. Carismáticos. Felicidad de otras especies. Duradera. Tienen una vida de 30 años más. Podría molar. Podría molar. Repugnantes, tío. ¿Te imaginas? Nos ponemos repugnantes. A ver. O aprendizaje rápido. Ganancia de experiencia de los líderes. Venga. Vamos a poner esto. Somos fuertes y... No. Con talento es que ya son dos. Vamos a poner esto. ¿Vale? Fuertes y aprenden rápido. Me mola. Me mola bastante. Venga. Vale. Elige el gobernante inicial. Hombre. Evidentemente. Va a ser el señor. Paidler. Skywalker. ¿Vale? El señor Paidler. Skywalker. Va a ser el gobernante. Vamos a ponerle. Este mismo. Con el... Mira que pelazo. Wow. Este, este. Este me mola. No se parece nada a mí. Pero bueno. Y ropa... Venga. La azul mismo. Me ha gustado. ¿Qué más? Nombre de nuestro mundo. Tierra. Nombre de nuestra estrella. El sol. Sistema solar inicial. Podemos elegir entre el sistema solar. El sistema de Nef. O uno creado al azar. Vamos a empezar en el sistema solar. ¿Por qué? Porque el sistema solar mola un huevo. Porque tiene un montón de planetas y un montón de lunas. ¿Vale? Entonces, mola tener muchas cosas a mano. Y vamos a empezar en un mundo continental. Podríamos elegir uno que fue árido. En plan de... Que te montas la película en plan de... Hubo una guerra nuclear y todo se fue a la mierda. Vamos a empezar bien. ¿Vale? Vamos a empezar tranquilito. Tipo de ciudad. Puedes elegir un poco la tipo de ciudad que quieras. Esto es básicamente visual. ¿Vale? No tiene ningún... Ninguna importancia. Vamos a poner una así... Ciudad de tipo humano. Pero vamos. Tampoco... Esto... Si te digo la verdad, creo que no sirven nada más que visualmente. ¿Vale? Y ahora necesitamos que nuestro imperio tenga... Un gobierno y unas éticas. Entonces... Una vez más, tenemos que elegir tres puntos. El círculo verde... Vale un puntito cada una de las decisiones. ¿Vale? Entonces podemos elegir... O tres pequeñitos... O... Podemos elegir uno de los círculos exteriores que valen dos puntos. Entonces puedes escoger... Tres chicos... O uno grande... Y uno chico. Pero desde luego lo que uno puede hacer es escoger dos grandes. ¿Vale? Y tampoco puedes escoger cosas que sean antagonistas. Por ejemplo, tú no puedes decir que eres militarista... Y pacifista. ¿Vale? Cosas que sean completamente opuestas no las puedes elegir. Entonces... El imperio peitlerista... Evidentemente va a ser militarista. Y ahora podemos elegir... Individualista... Materialista... Hmm... Un colectivista fanático... Vale, pues vamos a ser materialistas... Para ganar puntitos... Y... Vamos a ser xenófilos, ¿vale? Nos gusta conocer a gente. No tenemos ningún problema en conocer... No nos llevamos mal... Con otras especies. Eso sí, somos un poco violentos. Pero bueno... Aparte de eso, nada más. Y tenemos que elegir un tipo de gobierno. Podemos elegir... Con todo lo que elijamos aquí... Podemos elegir diferentes opciones aquí. Por ejemplo, si tú aquí pones... Espiritualista... Fanático... Pues aquí creo que puedes elegir... Mandato divino, ¿ves? Pero no puedo. Entonces... Evidentemente... El imperio peitlerista va a ser una puñetera dictadura militar, ¿vale? Está claro. El líder va a gobernar hasta que se muera. Y después lo harán su hijo. Porque... La junta militar mola... Pero hay elecciones cada 50 años. Eso no me convence, la verdad. La república militar cada 5 años. Sí, hombre. Y que me echen. ¿Estamos locos? Democracia directa... Mandato científico... Hegemonía despótica... Un imperio despótico... Cada gobierno puede construir una estación... Militar inmensa. Uy... El imperio me mola, ¿eh? Lo que pasa es que habrá elecciones. Pero... Uy... Lo del imperio despótico me mola bastante, ¿eh? Vamos a poner un imperio, venga. Un imperio despótico, venga. Vale. Nombre del imperio. Evidentemente... El imperio... Peitlerista. ¿Vale? Y el objetivo... Los peitleristas... Ahí está. Siguiente. Podemos elegir nuestra bandera. Tenemos que elegir una bandera que... Que acojone, ¿vale? A ver. A ver, a ver, a ver. Ya está. Ya la tenemos. Y podemos cambiar la forma y todo lo que os dé la gana, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a dejarla así y listo. Siguiente tipo de armas con las que vamos a empezar. Yo, personalmente, me considero fan de los misiles nucleares. Las armas de rayo están bien. Pero los armas de misiles nucleares me molan. Vale. Y este es el método con el que vamos a viajar entre diferentes sistemas solares, ¿vale? Entonces, yo solo he probado corvatura. Simplemente nuestras naves pueden viajar de un sistema solar a otro si están suficientemente cerca para que nuestros motores puedan alcanzarlo. Y una vez que saltamos tenemos que quedarnos un poquito en descanso. Un par de días. El hiperespacio, pues... Penetra el hiperespacio temporalmente. Es más rápido pero se limita a rutas existentes. Ah, aquí tienes que utilizar unas carreteras espaciales que sí... Carreteras entre muchas comillas, ¿vale? Y luego está el agujero de gusano que si es que es verdad que no lo he usado pero solo con que me ponga jugadoras avanzados ya me da un poco de miedo. Entonces, vamos a usar la curvatura que para empezar es lo más sencillo. Siguiente aspecto de nuestra nave. La típica, ¿no? Está mola un huevo, tío. Está mola, pero bueno. Vamos a elegir una un poquito más estándar. Tampoco hay que fliparse. Vale, pues aquí tenemos nuestro imperio, ¿eh? Misiles atómicos, curvaturas, estas naves somos fuertes, aprendemos rápido, un poquito materialistas, militaristas y nos gusta conocer gente nueva. ¿Por qué no? Vale, podemos darle a hecho y directamente empezar una partida o le podemos dar a guardar. Vamos a darle a guardar y así que a la vez que queramos jugar esta civilización ya la tenemos y la podemos utilizar, ¿vale? He dado, ¿verdad? ¿No le he dado? Ah, sí, ya lo tengo. Bueno, sí, sobreescribir. Y aquí tenemos nuestro pedazo de imperio peitlerista. Vale, vamos a empezar ya una partida. Venga. Atención al... Ojo a este tema, ¿eh? Tamaño de la galaxia. Normal. 600 estrellas. ¿Se nos ha ido la cabeza o qué pasa, chaval? 600 puñeteras estrellas. Estamos hablando de sus 600 estrellas con su... Vamos a ponerle mínimo 4 planetas y lunas. En cada una de las estrellas. Muy loco, ¿vale? Muy loco. Muy loco, ¿vale? Vale, forma de la galaxia. Podemos elegir elíptica, espiral... Espiral con 4 brazos. Si no recuerdo mal... Creo que la Vía Láctea es una espiral de 2 brazos. Pero me puedo equivocar, ¿vale? Imperios de la IA. 17. Imperios avanzados. O sea, imperios que van a empezar con ciertas ventajas, ¿vale? Que directamente van a ser mucho mejores que nosotros. 4. Dificultad normal. Lo bajaría fácil. Sinceramente, yo lo bajaría fácil para empezar. Pero es que en Paradox no se andan con mierda, ¿vale? Existe normal, difícil o demencial. A chuparla. Fácil no existe. Vale, método permitido para viajar entre galaxias. Cualquiera. Que cada civilización usa lo que le dé la gana. Y el modo de hierro, porque no. Porque tampoco hay que estar loco, ¿vale? Entonces, jugar. Vale. Posiblemente muchos de vosotros estén dando un chungo de ver tanto número, tantas opciones y tantas cosas. Este es uno de esos juegos que asusta más de lo que luego realmente es, ¿vale? Si le dedicas un poquito de tiempo, si le dedicas un poquito de esfuerzo, no es tan difícil como puede parecer, ¿vale? No es tan... Es abrumador de primeras, pero no es para tanto, ¿vale? Entonces, a ver. En los años desde que las primeras comunidades humanas cobraron forma en las herbosas sabanas de la Tierra, nuestra civilización ha prosperado y se ha extendido. Los primeros periodos de nuestra historia fueron caóticos, y vieron muchas naciones estado pugnando por el poder. Hasta que por fin nos unimos bajo la más fuerte de ellas. Solo cuando nos guió una única visión y pudimos alcanzarlo todo nuestro potencial. Y siguió una era de estabilidad y progreso científico. Ahora, tras conseguir crear varios campos subespaciales experimentales, las mejores mentes del Imperio peitlerista han acabado de desarrollar los primeros motores de curvatura. ¡Por fin tenemos las estrellas a nuestro alcance! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! ¡Hombre! ¡Mi asesor online! Estupendo, este es nuestro asesor online y nos quiere hacer un tutorial completo. Compañero, todos sabemos que los tutoriales son para cobardes. Apaga este trasto, no necesito tutorial. No recomiendo para nada hacer esto, ¿eh? Yo ya me he jugado una partida y me he visto el tutorial tranquilamente con pausa. De hecho, me he jugado el tutorial dos veces para empaparme tranquilamente. Lo que pasa es que ahora prefiero explicaroslo yo. Vale, muchos botones, muchas cosas. Estamos en pausa. Vayamos pasito a pasito. Primero, tenemos la ventana de gobierno. Desde la ventana de gobierno podemos ver nuestros herederos, nuestras elecciones. Vale, podemos gestionar eso. Podemos ver también los rasgos que tenemos y los modificadores que podamos poner. Esta pestaña se divide en presupuesto, dinero que entra, dinero que sale, efectos económicos que en ese momento tenemos. Hablaremos de eso luego más adelante. Las políticas, ¿vale? Podemos firmar edictos por los cuales, por ejemplo, queremos una cuarentena de información, pues nos costaría 0,80 de influencia al mes. Hablaremos de esto. También podemos cambiar nuestras políticas, por ejemplo, cómo va a funcionar la economía de guerra, si va a ser estable, si va a ser semiestable. Ahí tenemos todo lo que podemos cambiar, pero no quiero asustaros todavía con estas millones de cosas, ¿vale? El liderazgo, por ejemplo, evidentemente solo los humanos, ¿vale? Luego a lo mejor si esclavizamos a otra raza podemos cambiarlo, pero en principio ni de coña, ¿vale? Somos elitistas, ¿vale? Somos unos racistas de mierda. Y nuestra demografía, de momento solo tenemos humanos, ¿vale? Y solo tenemos un mundo con, solo tenemos 7 millones de humanos, bueno, 7 billones, vamos a ponerle 7 población, 7 billones. 7 billones de humanos en un único planeta. Y aquí tenemos los efectos de las poblaciones, ¿vale? Crear vasallos, luego eso más adelante. De momento quedaros con que aquí tenemos... Básicamente quedaros ahora en que aquí podemos ver lo que ganamos y lo que gastamos y que podemos firmar nuevas políticas, ¿vale? Siguiente pestaña. La pestaña de imperio. Bueno, de momento es sencillo, ¿vale? Estos son los planetas que controlamos. De momento solo tenemos la tierra. Y estas son las cosas que nos está generando. Electricidad, que es la moneda del juego, ¿vale? Este es amarillo para que veáis que esto es una monedita de oro. Esto es el dinero. Con el dinero se pagan los sueldos, se mantienen las naves, se mantienen los edificios. Se le llama energía, pero esto es con lo que se pagan los sueldos. Esto es para mantener y para comprar cosas nuevas. Minerales, que es básicamente materias primas. Cada vez que quieras fabricar algo, cada vez que quieras construir un edificio, necesitan materiales. No solo dinero, también materiales. Y luego tenemos la influencia. Que este va a ser uno de los... ¿Ves? Los tenemos aquí. Son nuestro triángulo de ganancia, ¿vale? El dinero, los materiales y la influencia. La influencia va a ser lo que más despacito va a crecer y lo que nos va a permitir expandirnos, ¿vale? Va a ser nuestro factor limitante. Lo que nos va a limitar para que no podamos crecer muy a lo loco, ¿de acuerdo? Está bien pensado, la verdad. Aparte de eso, tenemos física, sociedad e ingeniería. Que son nuestros conocimientos. Estos son nuestros árboles de tecnología, solo que está dividido en tres partes, ¿vale? Cada una de estas partes puede aumentarse de forma diferente y con ello vamos a conseguir nuevas tecnologías, nuevas mejoras, nuevos avances sociales. Esto es simplemente nuestro árbol tecnológico. Está dividido en tres ramas, pero es un árbol tecnológico. ¿Qué más, qué más? Bueno, el gobernador, que ahora mismo tenemos a esta persona. Nuestra población y los módulos que le podemos poner a este planeta. Aparte de eso, podemos ver todos nuestros líderes, que cada uno de ellos se encarga de cosas diferentes, ¿vale? Es una especie de como nuestros generales, ¿vale? Tenemos los gobernadores, que se encargan de los planetas. Los científicos, que se encargan de estas cositas de aquí, ¿vale? De mejorar estas investigaciones y de algunas naves. Nuestros almirantes, que también se encargan de las naves militares. Y los generales, que se encargan de los ejércitos de tierra, de los planetas. Y aparte tenemos las facciones. De momento, las facciones no hay que preocuparse. Eso es cuando tenemos un planeta que las cosas no van especialmente bien y hay algún que otro rebelde. De momento, esto lo pasamos. ¿Qué más? Contactos. Bueno, de momento estamos solos en el universo, así que no tenemos contactos. Pero esta es nuestra vista diplomática. Cuando nos encontremos con otras naciones, podremos aquí hablar con ellos. Ver el estado que tenemos con ellos. Si estamos aliados, si no. Si son mundos primitivos, si no. Si son imperios caídos, si son otro tipo de imperio. Comunicarnos con ellos. Y aparte las especies que existen en el universo. Que de momento, según nosotros, solo hay humanos. ¿Qué más? El diseñador de naves. Vale. Ojo al tema. Aquí podemos elegir nuestras propias naves y podemos diseñarlas a nuestro gusto. Esto mola un huevo. Porque, por ejemplo, tú tienes una corbeta de combate. Pero ponte que tú... No me gustan los misiles atómicos. Quiero ponerle otra cosa. De momento no, porque no la tenemos. Pero bueno. Pues lo cambias, lo modificas, lo pones a tu gusto. Le das a guardar. Y puedes crearte las naves que quieras. Yo, de inicio, recomiendo que le de ella. A autogenerar diseños. Porque así, cada vez que consigas un nuevo avance. El juego pensará. Si es mejor. Modifico la nave que tengo. Y así, cuando tú le des a tu nave. Siempre estarás creando el último modelo. Y cuando a tus naves antiguas le des a actualizarse. Se actualizarán al último modelo. No que de la otra manera. Tienes que estar tú pendiente. Y se te puede olvidar. Y tener una flota anticuada. Y liarla. Vale. Entonces yo os recomiendo que empecéis dejándolo en autogenerar diseños. Pero vamos. Podría hacerlo como os dé la gana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La pantalla del diario de situación. Aquí nos van a aparecer misiones opcionales del juego. Podemos hacerlas o no. Pero tienen modo historia. Y tienen pinta de molar muchísimo. Y por último. Nuestra pestaña de tecnología. Que es nuestro árbol de habilidades. Entonces vamos a empezar. ¿Vale? Entonces. Bueno. Aparte de eso. Que ya vemos aquí nuestro dinero. Nuestros materiales. Nuestra influencia. Y nuestra. La forma tan. Lo mucho que estamos avanzando en nuestra investigación. Tenemos los recursos estratégicos. La cantidad de planetas que podemos controlar directamente. De momento podemos controlar 5. Esto es aún muy interesante. Y la capacidad naval. ¿Cuántas flotas podemos tener? Tenemos 3. Y podemos como máximo tener 12. ¿Vale? Esto también irá creciendo. Entonces. A ver. Vamos a empezar. ¿No? A ver. Tenemos al bueno del físico. Que se va a poner a investigar. Cada vez que pinches. Te van a salir 3 opciones aleatorias. Aleatorias. Tienes que elegir. Entonces. Podemos hacer. La red de energía orbital. Que nos deja poner paneles solares. En nuestra estación internacional. Bien. Ganaríamos electricidad. Lo cual es bueno. Porque ganaríamos más dinero. Aumentar la capacidad de nuestros almacenes energéticos en 250. Tenemos 50 de 2.500. Yo creo que de momento esto no es prioritario. O sensores gravitacionales. ¿Qué hace que los sondeos sean un 15% más rápido? ¿Qué son los sondeos? Ahora lo vais a ver. De momento vamos a darle a los... Vamos a darle a los paneles solares. ¿Vale? Vale. Nuestro científico social. Se va a encargar. De desbloquear la nave colonia. Hmm. Los vía laboratoria. O la emisión de nuestra influencia. La nave colonia mola. La verdad. Vamos a poner la nave colonia. Porque quiero empezar a colonizar. Y nuestro ingeniero se va a dedicar. O bien. Que nuestro almacén mineral tenga 2.000 puntos más. Tenemos 200 de 5.000. De momento eso no nos importa. Misiles de fusión. Hombre. Tecnología de cohete. A mí esto me seduce. ¿No? Porque quiero decir. Tenemos los misiles atómicos que molan. Pero un misil de fusión. Misiles de fusión molan bastante. Entonces vamos a... La instalación de ingeniería también mola. Vamos a hacer la instalación de ingeniería creo. Porque es una instalación que puede molar. Las instalaciones se construyen en los planetas. Perdón. Vale. Entonces de momento. Medio controlamos esta parte. Aquí vemos nuestro dinero. Nuestras leyes. Aquí tenemos nuestro imperio. Nuestros contactos. Actualizar nuestras naves. Las misiones que nos aparezcan. Nuestro árbol de habilidades. Dinero. Materiales. Influencias. Lo que estamos. Los inteligentes que somos. Nuestras culturas. Y el resto de cosas. Vale. Hecho eso. Vayamos aquí. Vamos a bajar a la tierra. Nuestro primer planeta. Vale. Todavía nos hemos despausado el juego. Ojito. Tenemos la tierra. Que es un mundo continental. Es nuestra capital. Con lo cual. No va a haber muchas divergencias de facciones. La felicidad de un 10%. Estas las cosas bastante bien. Tenemos un gobernador. Que podemos cambiar. Lo hemos visto. Aquí en líderes. Vale. Podemos comprar un nuevo líder. Si queremos. Pero bueno. De momento vamos a confiar en este señor. Que nos da un 2% más de felicidad. Construye un 25% más rápido. Despejamos las barreras. Las basuras. Un 6%. Y nuestras construcciones. De un 20% más rápida. Ahora mismo tenemos 7 billones. Vamos a ponerle 7 billones. De personas. Y este planeta tiene una habitabilidad. Del 100%. O sea. Se puede vivir de puñetera madre. Vale. Pues. Podemos cambiar las políticas. De momento no. La tierra va bien. Pues vamos a ver la superficie del planeta. Ok. Estas son las poblaciones. Y estos son los edificios. Podemos coger. Un ciudadano. Y llevárnoslo a donde nos interese. Y podemos construir. Edificios donde están. Entonces. Tenemos comida. De momento la comida no sería un problema. Quizás deberíamos. Empezar. A ver. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Deberíamos de empezar. Pues mira. Vamos a comenzar. Construyendo. Algo en esta casilla. Ahora mismo tenemos. Uno de comida. Entonces. Lo más lógico. Es aprovechar eso. Y crear una granja hidropónica. Con lo cual. Tendríamos. Ese uno. Y este dos. Con lo cual. Ya tendríamos. Tres de comida. Que nos ayudaría. A crecer mucho más rápido. Porque mientras más comida. Más rápido crecen. Parece buena idea. Otra opción. Venirnos aquí. Y construir. Por ejemplo. Una red mineral. Pero hay un problema. Si hacemos eso. Perderíamos. Este puntito de electricidad. Entonces. Igual no me interesa. De momento. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Haciendo. Una granja. Y que la vaya fabricando. ¿Vale? Nos ha costado dinero. De hecho. Nos ha costado. 39. De minerales. Pero bueno. Tenemos suficiente. Y el mantenimiento sería de uno. Estamos ganando tres. Así que de momento. Uno más de mantenimiento. Nos dejarían más dos. No pasa nada. ¿Podemos encargarle más cosas? Sí. Pero de momento. Vamos despacito. Vale. Ejército. De momento. Vamos a dejarnos sin ejércitos. De momento. No nos vamos a pegar con nadie. No existe nadie más en el planeta. O sea. Hay un ejército. Le podemos poner un líder. Le ponemos un general. Venga. Vamos a reclutarlo. A ver. El problema es que nos cuesta influencia. Cuesta bastante influencia. 50. Así que de momento. Creo que no necesitamos un general. Porque. Nadie nos va a sitiar de momento. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Podemos empezar a investigar un poco nuestra galá. Nuestro sistema solar. ¿No? A ver. Lo primero. Bueno. Bueno. Párate. 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 No hemos terminado. Porque nos queda el puerto espacial. Que es donde vamos a fabricar nuestra flota. Hombre. Yo digo que. Vayamos haciendo una corbeta. De 3 a 12 queda mucho. Vamos a ir haciendo uno. Con tranquilidad. Tampoco hay que correr mucho. Pero. Vamos a irlo haciendo y así. ¿Ves? Aquí tenemos la corbeta. Y aquí tenemos la granja esa que hemos puesto. Y ahora. Nuestras flotas militares. Vamos a asignarle un líder. ¿No? Nuestra flota militar necesita un general. Necesita un almirante. Pues vamos a contratar. A ver. Tenemos a Long Pan. Que es. Mira. Mantenimiento de las naves. Menos 15%. Oye. Nos va a costar menos. Tener naves. Uh. Este hombre que tiene un alcance de sensores. Meh. Nada. Prefiero este. Reclutamos a Long Pan. Y lo ponemos al mando de nuestra super flota de 3 naves. Hombre. Una flota de mierda. Pero ya iremos creciendo. A ver. Tenemos una nave científica. Muy bien. Pues por cierto. No he visto esto. Pero mira. Nos podemos acercar bastante. Mira como mola el sol. Por favor. Por favor. Te lo pido. Mola demasiado esto. Vale. Lo que estaba diciendo. Tenemos nuestra flota de combate. Y tenemos nuestra nave científica. Nuestra nave científica puede hacer varias cosas. Entre ellas. Sondear la galaxia. Podemos sondear. O bien. La luna. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a sondear la luna. Y vamos a investigar la luna. Y tenemos una nave de construcción. Que de momento. Se va a quedar aquí. Entonces. Despausamos el juego. Y empezamos a movernos. Ah. Por cierto. Quieto parao. Vale. Príncipe heredero. Tiberius Salazar. Madre mía. He tardado poco. Anda que. Macho. Peitler. Has tardado poco en tener un heredero. Tiene una pista un poco regular. Pero bueno. Pero bueno. En fin. Que lo que estaba diciendo. Que sí. Que este es el sistema solar. Que mola bastante. Pero claro. Si nos vamos a la galaxia. Este es el sistema solar. Aquí tenemos a Alpha Centauri. Que es nuestra vecina. Tenemos también a Mtares. A Procyon. A Sirius. Que también está bastante cerca. A Estrella Barnard. Pero claro. Esto. Es grande de cojones. Vale. Esto. Esto es muy grande. Vale. Entonces. Vamos a ir poquito a poquito. Vale. Vamos a ir poquito a poquito. Por cierto. Aquí tenemos accesos directos. Puedes poner por ejemplo. El Control 2. Y en el 2 tienes siempre el ejército. En el 3 tengo el científico. Entonces. Despausamos. Y vamos a investigar la luna. A ver que descubrimos de la luna. Venga. Y mientras tanto pasa el tiempo. Y nuestras naves están haciendo cosas. Nuestro planeta está haciendo cosas. En fin. Van ocurriendo cosas. Vale. A ver que descubrimos. Bien. Vale. Pauso. Hemos escaneado la luna. Y hemos descubierto que tiene. Minerales. Interesantes. Vale. Pues podemos coger a nuestra nave curro. Nuestros curritos. Y ya que tenemos aquí unas. Minerales que podemos explotar. Vale. Estamos ganando 8. Pues podemos decirle. Oye. Construime una estación minera. Me cuesta 90 construirla. Me cuesta 1 de energía mantenerla. Pero oye. A la larga me va a ir dando 2 cada mes. O sea. Me sale rentable. Vale. Claro. Aquí tienes que mantener el ojo. Dice. A ver. Sí. Pero tampoco nos flipamos. Porque estoy construyendo un edificio. Que me va a costar 1 de dinero. Si ahora construyo otro. Que me va a ganar. Ya solo gano 1 al mes. Ojo. Ojo. Que igual. Parate. De momento. Antes de construir la estación minera. Igual deberíamos de esperarnos. ¿No? Entonces. Vamos a decirle a nuestra nave esta. Que son de. Pero esta vez. No va a sondear una cosa. Va a sondear el sistema entero. ¿Vale? Ala. Dedícate. Y ponte a sondear. Todo el sistema solar. Venga. Vamos a darle un poco de velocidad. Para que lo. Para que lo investigue. Venga. A ver que encontramos en nuestro sistema solar. Porque a lo mejor. Oye. Si encontramos una manera de conseguir más energía. Igual nos interesa. Por cierto. Hablando de energía. Ah. Pero lo estamos investigando. ¿Verdad? Estamos investigando la red de paneles solares. Vale. Cuando lo tengamos. Se la podemos poner a nuestro. A nuestro. Este de aquí. Ok. Vale. Hemos terminado de construir nuestra nueva nave. ¿Podemos construir otra? Sí. Podemos construirla. ¿Por qué no? Podemos construir otra nave espacial. Tenemos solo cuatro. El mantenimiento es 0.30. Igual no es lo más interesante. Pero tío. Somos payler. Tío. Tenemos que construir naves que. Necesitamos un imperio militar. Macho. Es que ahora tenemos cuatro naves. Nos puede. Mira. En Palas también habría una estación mineral. Y nos interesa más. Porque nos da un poquito más de minerales. O sea que. Puesto a elegir una de las dos. Nos vamos a Palas. A ver qué encontramos en Urano. Pues un culo. Que. Ese chiste no tiene gracia. Mira. En Urano conseguiríamos. Energía. Nos puede venir bien. Nos puede venir bien. Primero conseguir más energía. Directamente. Mira. Vamos a esperar que termine un poco. Quedito. 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 Vale. Estos son los eventos que nos van a ir apareciendo. ¿Vale? ¿Hemos encontrado alguna clase de naves alienígenas? En el sistema solar. Estos extraños objetos han sido designados como Alpha Aliens. Hasta que sepamos más de ellos. Debemos de proceder con cuidado. Vale. Vamos a interesarnos por ello. Informe de contactos con viajaros enigmáticos. El Imperio Pilderista por fin ha encontrado a compañeros errantes entre las estrellas. Pese a que desconoce sus intenciones. Que podrían ser hostiles. La atmósfera de la Tierra tras el informe de contactos de nuestra flota solo puede describirse como entusiasta. Porque le pusimos que nos parecía bien encontrarmos con otras razas. Construcción completa. Anomalia encontrada. Vale. Vayamos por partes. Hemos encontrado una anomalía. Ya te parás. Pausate. Vayamos por partes. Primero. Lo que nos ha dicho antes de investigar esos alienígenas que hemos detectado. Nos podemos venir aquí al diario de situación y podemos investigar a los aliens. ¿Vale? Entonces tú le puedes dar a investigar. Pero si te paras a investigarlo. Nuestro científico social. ¿Vale? Porque nos lo dice aquí. Científico social. Se va a dedicar a esto. Entonces se completará en 6 meses. Pero mientras está haciendo eso. No está subiendo la nave colonia. Realmente te da igual. ¿Vale? Te interesa. Porque esto va a tardar 65 meses. ¿De acuerdo? Entonces de momento te da un poco igual. Pero vamos a suponer que por ejemplo. Te interesa mucho hacer esto. ¿Vale? Porque tienes mucha prisa. Quieres que esto se termine ya. Por ejemplo. Los módulos de energía. ¿Vale? Te interesa que se haga ya. Entonces. Te puedes venir a tus políticas. Y puedes decirle becas. A la investigación física. Nuestra investigación física subiría un 30%. Y la ingeniería y la sociedad. Bajarían un 10%. Nos costaría 0.80 al mes. Con lo cual pasaríamos a ganar 2.20. Pero oye. Si por lo que sea. Tienen mucha prisa para eso. Lo haría. Entonces vamos a hacer. No es necesario realmente. Pero vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a poner una beca en física. ¿Ves? Ahora ganamos 2.20. Y ahora esto se va a hacer en 32 meses. Porque dice. Oye. Necesito los paneles solares. Ya porque lo necesito. ¿Vale? Lo necesita porque lo necesita. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Y nuestra nave científica ha encontrado una anomalía. ¿Qué es una anomalía? Es algo raro. ¿Vale? No es como por ejemplo cuando hemos encontrado minerales. O hemos encontrado recursos energéticos. Mira, mira, mira. ¿Ves? Aquí tenemos a los aliens que se han cruzado antes. Y que los estamos investigando. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto? A ver. A mí me parece que son unos pulpos que viajan por el espacio. Igual deberíamos de preocuparnos. Esto de aquí por cierto es su poder militar. Son 78. Nosotros tenemos 125. Pero bueno. No nos han atacado. Tampoco de primera vamos a crearnos enemigos. ¿Vale? Entonces. Vale. Las anomalías. Las anomalías son algo que tenemos que investigar. Existe un cierto riesgo de fallo. ¿Vale? Aquí es un 0% porque es la primera anomalía. Y es un poco tutorial. Pero claro. Si el riesgo de fallo es muy alto. Puede que incluso tu científico muera investigándolo. ¿Vale? O la nave explote. Porque algo salga mal. Entonces. Si es un 0 sí hazlo. Pero si es un 80. Ni se te ocurra. Espérate a que tu científico tenga más nivel. Que alguna de tus tecnologías suba de nivel. Y luego ya si eso ya lo investigamos. ¿Vale? Entonces. Vamos a darle a investigar. Y a ver que sale de ahí. ¿Vale? A ver que sale. Y. Realmente. A ver. Vamos a ver que. Vamos a darle un poco de velocidad. Vamos a investigarlo. A ver que sale. A ver que descubrimos. Tío. Algo bueno tiene que salir de aquí. Vale. No. Esto es otra cosa. Me dice. No tengo ninguna duda que una biosfera rica. No es propia solo de la tierra. Entonces. Una misión opcional. ¿Vale? Vamos a empezar a investigar. El resto de planetas. Tío. A ver si encontramos más vida. Entonces. ¿Podemos aceptarlo? O podemos pasar. Nosotros vamos a aceptarlo. Situación log updated. Y esto se quedaría aquí. ¿De acuerdo? Te aparecería aquí. Como sondeo de mundos habitables. Y tú dices. Vale. Pues ya. Cuando sondeamos 8 mundos habitables. Esta misión se completará. Y nos dará una recompensa. Y aparte. La. Vamos a ver que nos ha dicho la. La anomalía. Dice. La anomalía del planeta Marte. Muestra vestigios de otros viajeros interestalares. Una débil estela. De. De esto. De viajes interestalares. Indica que alguien estuvo aquí hace mucho. Quizás buscando en nuestro planeta posibles aliados. Se ha atenuado tanto que no podemos seguirla. Deberíamos seguir investigando esta clase de anomalía. Siempre que tengamos ocasión. Seguro que nos confirirán nuevos conocimientos y tecnología. Lo típico. Si lo consigues tendrás bonus. Pues nada. Vamos a buscarlo. Y. Vamos a dejarlo. Por aquí el episodio de hoy. Tengo la garganta un poco tocada. Probablemente haya más vídeos hoy. No lo sé. Tengo que grabar. No lo sé. Ya veremos. ¿Vale? Así que nada señores. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido un poco de primer contacto con el juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.